Hola chicos, otra vez aquí con vosotros. Hoy vamos a repasar un poco de lengua y vamos a repasar los términos de masculino y femenino. Observar bien los dibujos. ¿Qué han salido? Oveja, ratón, gatita, delfín. ¿A quién corresponde? El delfín. ¿Lo habéis encontrado? Bien. La oveja. También, ¿verdad? Muy bien. La gatita. Muy bien, también. Y el ratón. ¿Habéis visto que todas las palabras llevan un artículo delante, verdad? La, el delfín, la oveja, la gatita, el ratón. Vamos a ver, chicos. El delfín y el ratón son palabras masculinas. La gatita y la oveja son palabras femeninas. ¿Cómo sabemos, truco, chicos? Pues mirad, muy sencillo. Para saber si es femenino o masculino, vamos a poner delante del nombre el o la. O ponemos un o una. De esta forma, siempre vamos a acertar si es femenino o masculino. ¿Queréis jugar conmigo? ¿Os acordáis de los dibujos? Pues vamos a hacerlo ahora sin dibujos. Vamos a por ellos. Vamos a trabajar juntos. Venga. ¿Qué son estas palabras? Entre todos. Empezamos por la primera columna. Oso. ¿Qué ponemos delante? Un o una. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Masculino. Fenomenal, chicos. Pelota. ¿Qué ponemos delante? La o el. La, ¿verdad? Luego es femenino. Muy bien. Abrigo. ¿Qué pongo ahora? Un o una. Un, ¿verdad? Fenomenal. Zapato. Él o la. ¿Qué decimos, chicos? El zapato. La zapato. El zapato. Luego es masculino. Muy bien. Vamos a por la segunda columna. ¿Qué ponemos? La pantera o el pantera. La verdad que listos sois. Femenino. Muy bien. El balón. La balón. El balón. Muy bien. Masculino. Vamos a por la antepenúltima. Pizarra. ¿Qué decimos? La pizarra o el pizarra. La pizarra. Muy bien. Femenino. Y la última palabra de la columna. Patinete. ¿Qué ponemos delante? El o la. Muy bien. El patinete. Masculino. ¿Verdad que no era tan difícil, chicos? Bueno, pues ya hemos repasado un poquito el masculino y el femenino. Nos vemos pronto, chicos. Hasta el otro próximo vídeo. Adiós.